Bien, compañeros, buenos días. Hoy estamos en una de las mejores cooperativas de transporte a nivel interprovincial. Estamos hablando de esta hermosa cooperativa que se llama Transportes VeloTax. Oiga, compañeros, vamos a saludarle al compañero Edwin Sánchez Jácome. Él es el gerente de VeloTax acá en la ciudad de Tulcán, provincia del Carchi. Pero para mí, que les comento, VeloTax ha avanzado mucho en lo que es el desarrollo del servicio. Yo no diría solamente acá en la provincia norte del país, sino más bien a nivel del país un servicio excelente. Tiene 75 años de servir a nuestro país, contribuir al desarrollo de nuestras provincias. Y hoy vamos a tener ese gusto inmenso de saludar con este gran emprendedor, el señor gerente, don Edwin Sánchez Jácome, que es el gerente actual de la cooperativa de Transportes VeloTax. Don Edwin, buenos días, de ecuatorianos triunfadores, les saludamos. Bienvenido a nuestro canal. Buenos días, gracias por su entrevista. La compañía de Transportes VeloTax estamos próximos a cumplir 50 años y nosotros nos hemos caracterizado por ser una empresa netamente o 100% de gente de aquí de la ciudad de Tulcán. Hemos tenido el progreso por el sacrificio y el esfuerzo de los compañeros accionistas que han renovado su parque automotor. Hoy en la actualidad tenemos un 80% de vehículos nuevos, modelo 2023-2024, que hemos puesto al servicio de la colectividad de Tulcán y la zona norte de nuestro querido país Ecuador. También tenemos el servicio de encomiendas en Tulcán y Guarraquito. Este servicio lo realizamos las 24 horas del día. Es por eso que VeloTax con su servicio y la comunicación con la sociedad hemos logrado apuntalar nuestro servicio en beneficio de la colectividad. Qué lindo. Oiga, mi señor Sánchez, pero yo quisiera saber algo importantísimo para la comunidad y la colectividad o los usuarios que utilizan los servicios de transporte. Hoy VeloTax primeramente es un transporte seguro. Son bucetas 2023-2024 que en realidad cumplen con todas las normas de higiene, de calidad. Inclusive los compañeros conductores son personas que constantemente se les están dando cursos de lo que es mejoramiento profesional. Y para nosotros es un placer porque es la ventana de nuestro país la que se mira por los compañeros conductores de VeloTax y todos los conductores del país. Pero refiriéndonos a cada compañía, yo veo que en realidad estos 75 años han sido unos años muy... estos 50 años han sido muy productivos, han sido en realidad yo diría un trabajo tesonero de todos los compañeros miembros de acá de la cooperativa, pero se ven los frutos. Entonces, yo quiero hacerle una sola pregunta a mi señor Sánchez. ¿A qué se debe el éxito de VeloTax? Yo pienso que el éxito de esta empresa se debe a sus accionistas, a las personas que estamos acá, somos pasajeros. La fortaleza de esta nueva institución es de todos sus accionistas, tanto mujeres como hombres. Hemos puesto el hombro para sacar adelante esta nueva institución. Qué lindo, qué lindo. Y bueno, ahora sí hablemos de lo que es lo técnico, lo que hemos venido. Mi señor Sánchez, VeloTax tiene la agencia principal acá en la ciudad de Tulcán, donde el pasajero común y corriente puede acercarse a la boletería y adquirir su boleto que VeloTax le satisface. ¿En qué rutas nomás en el Ecuador? Nosotros tenemos específicamente las rutas Tulcán-Quito. Qué lindo. Somos una empresa de 29 compañeros accionistas y tenemos 28 frecuencias en la actualidad. Tenemos servicios cada hora y a veces en el lapso menor de ello. Nuestro afán es dar servicio a la colectividad, a nuestra querida ciudad de Tulcán y el norte de la parte. Ya, o sea, es decir, VeloTax llega aquí y todo. Me gustaría que nos mencione a qué lugares, porque la gente tiene que estar pendiente, al menos de los servicios excelentes, eficientes que da la cooperativa. Nosotros, como lo vuelvo en el manifiesto, tenemos la ruta Tulcán-Quito, pero tenemos paradas intermedias, lo que es en San Gabriel, en Ibarra, Tabacundo, Quito. Y esta ruta la hacemos de ida y vuelta y tenemos el agrado de que la gente nos prefiere por nuestra caridad de servicio. ¿Tal vez alguna otra ruta? No tenemos. Pero en todo caso, sabemos que VeloTax es un trabajo excelente. Ya vamos a hacer un video, compañeros, de los vehículos modernos que en realidad están al servicio de todo lo que es la comunidad. Y como Carchi es la ventana, la puerta de ingreso al país por la zona norte, yo creo que los conductores, los hermanos conductores son prácticamente los primeros guías de turismo de enseñar o dar información de las riquezas de nuestra hermosa provincia del Carchi y del país. Felicitaciones a VeloTax, una hermosa compañía consolidada en lo que es el transporte de pasajeros. Muchas gracias y aprovecho también esta entrevista para desearles a toda nuestra clientela que tengan unas felices navidades y un venturoso año que es el corazón de la empresa. Nosotros los repartimos para la gente. No, qué lindo, qué lindo. Vean, compañeros, hemos tenido el gusto de dialogar con don Edwin Sánchez Jacome. Él es el señor gerente de VeloTax. No quiero terminarle la entrevista ahí, sino más bien, oiga, mi señor Sánchez, ¿algún nuevo proyecto a futuro que en realidad le quite el sueño para beneficio de la cooperativa de transportes VeloTax acá en Carchi? En la actualidad estamos renovando el parque automotor. Usted sabe como periodista que renovar una unidad de trabajo es costosa. Estamos haciendo todo lo posible para que nuestras unidades brinden las garantías necesarias de todos nuestros usuarios. Más allá, pues tenemos proyectos grandes, pero esto lo mantenemos en reserva para beneficio de nosotros. Por favor, muchísimas gracias. Una excelente mañana, mi señor Sánchez. Y le voy a decir algo muy especial. Usted nació para triunfar. Muchas gracias. Y todos los compañeros, ya sean socios, las personas que necesiten, tengan el interés de... Primeramente les comento, compañeros, transportes VeloTax es un transporte seguro, con unidades modernas, y lo importante del caso que mira, siempre están actualizándose en todo lo que es el servicio al cliente. Hoy, por lo menos, la seguridad de los pasajeros. VeloTax tiene contactos con todo lo que es las instituciones de seguridad pública a nivel del país. Como vemos, cumplen con todos los horarios, cada media hora, cada hora sale un transporte VeloTax acá al norte del país o viceversa. Y yo felicito, les envío un saludo muy afectuoso, muy sincero a todos los hermanos, a los compañeros, conductores, socios, accionistas de acá de VeloTax, porque solamente de esa manera nosotros podemos construir país. Y también me olvidaba, bueno, en eso lo vamos a hacer en otro video para que no sea muy largo el video, pero vamos a continuar descubriendo un poquito de los servicios de la cooperativa de transportes VeloTax acá en la ciudad. Esa cooperativa nació acá en Tulcán, compañeros. Es una compañía, es la única compañía. Por favor. Es la única compañía de transporte interprovincial. Y la mayor parte de los socios accionistas han de ser de acá de la provincia, ¿no? Somos de Tulcán. Correcto. Oiga, mi señor Sánchez, qué gusto inmenso. Le deseo el éxito del mundo. Sabemos que es una, se podría decir una gerencia renovada, que siempre está pendiente de los compañeros. Y eso es VeloTax, una compañía al servicio de la sociedad, al servicio de la clase del transporte, los de pasajeros. Bendiciones. Muchas gracias. Qué gusto inmenso. Gracias.